ok muchachos bienvenidos al anecdotario hemos tenido algunos anecdotarios colaborativos si en algún momento estuvo mi esposa en algún momento estuvo mi hermano y así vamos a tener algunos invitados y creo que este está ideal porque en el canal hermano que tenemos que digo hermano sangre de mi sangre que se llama reconexión y es de mi esposa pues invitó hace poquito a mafer a madifer que ella se dedica a leer a la gente a través de la grafología es una grafóloga y es una fregonaza nos enamoramos de su trabajo de su talento y de forma de ser muy bien muchas gracias contenta de estar aquí de todo lo que tiene que ver con soltar de repente le cuesta trabajo por fuera no pasa nada lo que sigue perfecto y por dentro es mucho más sensible mucho más vulnerable temperamento nervioso en lugar de que esté pensando en qué está haciendo ahorita ya está pensando en lo que sigue entre otras cosas no solamente tiene esas características buenas también tiene el gran me atrevería a decir que tienes un gran gusto para los vídeos de youtube sí 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 me dijeron tienes que ver los procesos de escorpión dorado están bien bonitos entonces yo dije ya es algo bien bonito no lo seguí viendo porque mi esposo se reía y se reía y se reía y luego había cosas que me cuesta trabajo entender yo decía oye qué pedo pinche capitán sí sí creo que lo mejor debe ser el doble sentido pero ya en la corneta como que me cocheaban en el escorpión va con broso con y de garay destaca y le da pena no lo creo el punto es que si quieres saber el análisis que hizo de la letra de un servidor y del escorpión porque trato de hacer la letra tiene tiene sus propias personalidades está muy bueno vayan a ese vídeo porque ahí este mafer se da con todo para para platicarnos un poquito sobre perdón la imprudencia siempre pero en ese vídeo que grabamos salió un comentario en el que tú decías que te interesaba mucho analizar a las personalidades que tengo en el volante sí porque cuando tú los ves ahora que menos platicas a través de la convivencia con tu marido pues dices híjole ahí no está diciendo la verdad es decir muy sincero muy mentirosos por convivir es un spot diferente difícil estar en un carro con una personalidad de este tipo no con un personaje que te saca de tu zona de confort vamos a comenzar con uno de los que no lo prometimos en aquel vídeo es el vuelo y cinto comunica que fue uno de los de los vídeos más polémicos con la gente no porque empezaron a como a criticarlo mucho y empezaron a decir que porque estaba así que porque tenía esa actitud que nos puedes decir mafer acerca de visitó es que desde un principio o sea ve la espalda si lo comparas con los vídeos que él hace siempre está como mucho más suelto aquí trae los hombros súper tensos está como más apretado como más junto mira velo hay momentos de claramente se suelta la boca se supone que está sonriendo al principio regreso el tantito se supone que está sonriendo pero le es una mueca el saludo fue una mueca no todos los días se tiene a vos patiño en mis pinche auto esa no es una sonrisa hasta las comisuras van hacia abajo es una micro expresión pero está no sé y yo creo que más que incómodo estaba tenso comentaste algo así como que estaba ocultando algo estaba reprimiendo cosas estaba reprimiendo claro está está todo hasta el hasta el cuerpo está como contraído está como muy apretado como muy junto y bueno yo platicaba en el anecdotario de luisito que él él es muy muy divertido y es muy irreverente y que últimamente bueno cuando despegó y se convirtió en el número uno del país fue cuando cambió su tipo de comportamiento yo creo que si hubiera hecho luisito comunica este vídeo hace cinco años con el escorpión hubiera sido muy desmadroso muy ácido este muy pasado pero aquí todo el tiempo está como este retrayéndose de hecho ahí te va dato interesante yo antes era maestro y mis alumnos de bullying me decían el jesus para que la gente que no te conozca tú que estudiaste mujer a yo estoy de derecho yo soy abogada soy grafóloga soy especialista en todo lo que tiene que ver con test proyectivos de personalidad lenguaje corporal el dibujo la escritura todo todo aquello que no está en palabras es lo que a mí me gusta el 90% de la comunicación está en todo lo que no decimos solamente el 10% están las palabras por ejemplo no es el hola sino el tono aunque te lo diga no por ejemplo tú estás no esto es un gesto de evaluación estás pensando en lo que te estoy diciendo no y ya ya te gustó no sonreíste pues no te gusta a lo mejor traes un poco para atrás y el gesto sería más hacia hacia abajo y te moverías más así entonces mafer también para eso la contratan en casos de jurídicos y como perito como perito en casos en los que tú de recursos humanos que vas a contratar a alguien a ver este está interesante este se llama no sé si lo ubicas es pepe madero que es ex vocalista de un grupo que se llama panda a él del beso no él a diferencia de muchos otros nunca no conocía el personaje nunca lo había visto esa fue la primera vez que lo vio ha dado entrevistas en las que realmente no lo conocía a mí se me hace muy raro que no lo conozcan de repente llegó ahí a la oficina de management y está un güey no normal totalmente normal y me saluda cómo estás cómo has estado normal muy buena onda muy amable el tipo muy carismático como que le caía bien a todos de repente bueno este yo te voy a entrevistar has visto este mi programa y la verdad no entonces me dice mira cuando me ponga la máscara y yo qué máscara va a entrar en acción un personaje que no soy yo que es juego pero es parte del personaje entonces no lo agarra es personal hija cabrón pues qué va a pasar y ya nos subimos al carro se pone la máscara y ya empieza el personaje y me agarró en curva varias veces pero luego ya después de unos cinco minutos ya me lo puse el tiro me parece muy raro todo mundo es el interesante no yo nunca he visto no también podría haber llegado a quien eres ay qué sorpreso pues no es mentira o sea se dice que llegó a la oficina y que vio que me vio a mí y que yo un tipo como más educado y buena onda saludando y de repente dije que le expliqué que me iba a poner una máscara y que todo iba a cambiar vamos a ver si realmente creo que vi su letra y es una letra muy pequeña así que es inseguro generalmente el inseguro como mecanismo de defensa me muestro muy seguro para no verme vulnerable pero lo chistoso es que la gente me culpa a mí porque dicen que según esto quiero todo quiero varo exactamente si supieran tantito a pregunta clara o sea si la pregunta es concreta perdón la respuesta tiene que ser exactamente igual de rápida aquí él está pensando qué va a decir por ejemplo se trabaja y dice la 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 o sea está pensando está como 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 haciendo este crucigrama pero lo está pensando además aquí ya se empieza a cerrar aquí ya empieza una de las rasgos del mentiroso es que se toca la nariz o se toca la boca va se pone más rígido de la parte de abajo del cuerpo no sé qué cuál sea la respuesta aquí pero puedo asegurar estamos hablando de por qué se cerró el grupo porque lo deshicieron y luego que si él quería más dinero en ese momento no existía este los otros integrantes de panda pues estaban ahí como relegados pero hoy en día los otros integrantes ya sacaron un propio grupo aunque yo creo que aquí está mintiendo él yo creo que ahí está mintiendo o sea entiendo que es muy claro nada garantiza la mentira no es un diccionario de o si mueve el ojo así es un maldito mentiroso no no pero pero aquí además bebé no quiere escuchar no quiere escuchar lo que le estás diciendo nunca han ido a una gente yo lo hago en agencias de coches voy y estás escuchando cuando les dicen el precio del coche no en serio véanlo y se empiezan a agarrar la oreja no lo quiero ir mi hermano hizo una parodia de él limpiándose y le hablamos a mi hermano a ver qué contestó oye pendejo que alguien te quiere decir un mensaje chingas a tu puta madre puto no mames brancos camilla pero me voy a voy a tener un fan que quieres pendejo una foto cómo se llama este güey dime el nombre de este güey sino no creo que es sincero o no en algunas partes sí pero cuando habla por ejemplo que no se le rompió por dinero o la pregunta que le has hecho no cuando hace hace un esfuerzo sobrehumano así más allá de su ego cuando cuando le habla a tu hermano y cuando se acerca el fan que le dice tú eres lady no sé qué eso está molesto no quería cantar es de los pocos que no ha cantado además cuando no quiere cantar hasta hasta hace el esfuerzo para no cantar yo creo que sí quería cantar mira en capítulo un segundo anterior 10 segundos atrás está diciendo me siento halagado porque me sé la canción completita de este cabrón porque es parte de mi adolescencia eso es auténtico hasta la pupila para hasta el ojo se hace más grande y se agarra el estómago todo cuando alguien está hablando se agarra el estómago se está protegiendo siempre que alguien se está hablando contigo y se agarra el estómago se está protegiendo a los políticos en los debates es un gesto que más están muy preparados pero al final se acaban agarrando el estómago los actores siempre es más complicado actores políticos y vendedores es mucho más difícil reconocer la mentira porque son expertos y aparte trae lentes que eso lo hace mucho más complicado es una barrera sí 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 lentes pero se ve muy cómodo y la sonrisa es sincera porque hay arrugas en los ojos a pesar de que trae lentes como toman de perfil se ve que hay arrugas en los ojos la sonrisa sincera es con los ojos y la sonrisa falsa es con los labios es como de oh qué alegría y se nota que no y la sonrisa sincera como que los ojos le enseña a ligar y lo estoy sacando o sea lo estoy poniendo aunque a pesar de que son former se dedica a eso lo estoy diciendo que se tiene que ligar una chava con una frase medio naquita que le dije pero no le gustó a esa mujer hasta se hace así yo estaba muy contento él estaba cómodo a la expectativa hasta las piernas abiertas este está contento este no miente está fluyendo a ver te lo voy a poner difícil viste estos este eso sí claro que los vi jose entonces me empieza muy nervioso pero va bajando la guardia ve la postura ve la postura el primer momento está así como que hoy qué va a pasar no y ya después se va relajando se va relajando está muy cansado hasta los ojos se ven cansados no bueno este señor el bronco estaba creo que a lo mejor él no quería o al principio ya después ya le caíste bien o algo pero en un principio o sea velo hasta el tono de la voz el bronco es como como alegre en los debates yo vi su firma es invasivo el bronco es un tipo que o gana o gana o sea tiene que que o sea no sabe perder cuando cuando los saludas de mano que la mano que va arriba es la mano que quiere dominar tú le querías dar un lugar como para que se soltara porque lo dejaste que la mano de él fuera arriba de la tuya entonces que lo tengo de este lado derecho pero igual podrías haber metido la otra mano y estar tú arriba no le estás dando un lugar a los dos les diste un lugar pero no sé fíjate nunca me había fijado eso es una táctica bueno en recursos humanos lo hacen de forma inconsciente o sea bueno más que más bien turista de forma inconsciente en recursos humanos muchos reclutadores dejan que tu mano quede arriba para que tú sientas que tienes una posición de poder de forma inconsciente claro está y entonces ya como que tú bajes la guardia a ver mi compadre franco escamilla siempre saludo así como que les doy su lugar les da su lugar está bien porque los va a sacar zona de confort pero notas la diferencia de mí que al principio estaba así ya después se adapta y se abre y se muestra muy amable aquí él está está evaluando lo que está pensando lo que lo que lo que te está contestando lo que decíamos de los gestos de evaluación este es uno muy este es uno muy evidente ya empieza a fumar se va relajando se va relajando pero está mucho más cómodo está como bueno aparte como es gordito como más espacio que los otros pero está como más cómodo hombros sueltos más desparramado mucho más andas de un pinche mamón acuérdate es mucho más difícil de leer a alguien como dan ramones porque es experto en la hoja corporal pero esta cosa que le hace así porque es nervioso ya tiene tics ya 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 también alexintec tiene tics por un tema de nerviosismo y de ansiedad está muy contento a tal lista cómodo de alta zona de confort además sabe que eso se sabe hacer lo que es el tono de la voz la seguridad o sea a dal bien es que es un entretene no es un tipo que está acostumbrado a hacer eso pero a ver justamente ese ese contraste puede estar interesante pero vete a las preguntas y aquí ya podemos ver cómo reacciona porque le hago señores estaba miguel boce digo señores vamos a otro musical amante bandido no sé qué rollo aquí con el señor luis miguel boce la gente y era en vivo antes que otro rollo en vivo y era bueno termina el musical entro yo con él y dice él no metiste la patada al hombre que no metiste la pata porque yo me llamo luis miguel exacto él es luis miguel tenía ganas de contar eso y lo está gozando muchísimo a ver si cambia ahí su comportamiento a ver si te tengo que decir güey que sí que sí agarra el valor con esto es que dice que con la máscara no puede tener valor para decir cosas ya que ya se le permite a ver cabrón y si hasta se ve más hasta el tono de la voz cambió a dar ramones pasa la prueba el contraste es con los músicos sabes que los músicos son los que más me cuestan trabajo yo soy fear a toda la banda que está ahí ay ay si están nerviosos ya están alertas y con lentes pues sí no es que no suena con no es lo mismo que ya este estuvo a estar cantando pues es interesante aislene y su esposo aislene está así recargada hasta con las piernas como más cómodas piernas abiertas y todo porque tu voz es una combinación como de stitch de rasca está cómoda está contenta como muy en confianza no está muy en cómo es amarillo en ese momento eran novios también se ve relajado los dos se ven relajados él sí está más alerta como para proteger cualquier cosa de ella o sea él va en cuidarla él va en guarura o sea él va en cuidar a su a la que en la que no será su novia oye ya quisiera hacer la cantidad de películas mira el tono de la voz es congruente lo cual es bueno o sea cuando digo congruente quiere decir que por ejemplo te puedo decir te amo nadie va a saber que no te pensaré que realmente te amo verdad pero es cuando el tono de la voz va con la intención de las palabras aquí no está diciendo mentiras ponla en español porque yo sí respeto mi raíz yo sí me siento orgulloso de mi idioma no empiezas con los pinches haters wey no tienen nada que ver ese pedo claro que sí has visto que pongo un mail en inglés hijo de tu puta madre aquí auténticamente le dan coraje los haters así que si después dice que no le molestan los haters se está mintiendo hasta los dientes los hace así y se ríe pero esa no es una sonrisa estaba enojado con sus haters ¿tú a qué te dedicas amiga o qué? yo me dedico a todo amigo así a lo que me dicen trabajo está la defensiva en un principio o sea porque dice yo me dedico a todo amigo pero pero como defendiéndose tal vez se la han atacado por lo que se dedica no sé exactamente qué consejo se dedica porque la atacan pero ahí sí hay un tema que ya sabe que tiene que defenderse desde antes ¿tienes novio doles? sí claro ¿por qué tienes novio? en esta pichacadera no sé quién es novio ya sé parpadea y coquetea eso me hace dudar tal vez tengo una relación atípica una relación ahí rara estamos moviéndonos en el ámbito de la especulación pero muchas veces en las redes sociales también es mucho de el posar ¿con qué rapidez contestó la pregunta? a ver eso es importante la velocidad con la que contestó ¿tienes novio doles? sí claro contestó rápido así que en su cabeza sabe que tiene novio estos están muy cagados también ellos son lo máximo ¿a qué le trata su pinche programa güey? porque yo estoy interesadísimo de que la gente les tira mierda porque nadie sabe de ustedes yo me... yo soy su amigo y apenas me entero de que tenía pinche programa no tenemos ni un mes al aire por empezar vean la barba de Videgaray o sea la... está así arriba es un aire de... de... de comodidad le están... ellos le están pasando bien están siendo honestos, sincerones yo... su competencia Martinueli García a ver ese... ok quiero que vean esto es para darse seguridad es como cuando ves a alguien que se pone un cojín para hablar esto de la seguridad porque realmente no había lógica o sea para que estuviera así pues no ven el pecero ¿verdad? no es como que no trajera cinturón y que fuéramos a cuarenta y cinco mil kilómetros por hora no hay manera o sea no hay manera y después aquí parece que él lo observa y no sé si lo vaya a hacer pero si lo hace puede haber simbiosis pero aquí están las simbiosis que dicen ah y aquí ya empieza él también a agarrarse que tampoco era necesario o sea Martinueli García ahí se ve que son amantes yo no dije que fueran amantes pero si está demostrado que empiezas a imitar de forma inconsciente comportamientos de la gente con la que convives mucho y empezaron a hablar con un tono muy similar o sea no... si ves como hablaban García y Martinueli antes de conocerse diferente y como hablan ahora hablan muy similares entre ellos si ves a Martinueli yo podría pensar que es tímido que es exageradamente analítico y que piensa demasiado seguramente ya su yo social ha sabido crear un personaje de Martinueli ¿Quién más está interesante? Kuno Becker A ver Kuno Becker ¿Ese es Kuno Becker? Así es Ay no es cierto Él va a ser un personaje va a ser una película en donde lo hace de transgénero y me dijo me quiero subir al volante caracterizado de que se siente cómodo conmigo se siente cómodo Se siente cómodo contigo se siente muy cómodo Porque no lo voy a juzgar Y además se orea contigo ¿Cómo ves a la vieja que traigo hoy? A mí no te acercas así Ay se asustó Kuno Becker se asustó ¿Se hizo así? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Es que si tiene cara de delincuente discopado Kuno Becker está muy asustado Está poniéndose en distancia ¿No? Me va a odiar más todavía Él la pasó muy bien Tiene veinte varos Mira le dio veinte varos ¡A huevo wey! ¿Qué están diciendo cabrón? Bien cabrón Ya salió para las caguamas ¡Carla Sosa está en el escorpión dorado al volante! ¿Cómo está pinche Carla? Es la una de que no estaba nerviosa al principio ¡Carla Sosa está feliz! Yo dije ¡Ay! ¿Va a venir la Natalie Portman mexicana? ¡No mames wey! ¡Me pongo una pinche máscara así chingona! ¡Claro! Ya me siente... Exactamente Ya después me dijeron ¡No, no viene la Natalie Portman! ¡Viene nada más Carla Sosa! ¿Ven la pupila? En los ojos claros la pupila se nota mucho más La pupila de Carla está totalmente dilatada ¿Está contenta? ¿Se siente química con el percentual? No, yo no dije... Bueno, sí refleja excitación Pansualmente sexual No, no, no miente En todo el capítulo estoy segura que no miente Está contenta Está cómoda Y pues vean ¿Algún lugar de sexoservicio por aquí cerca? ¡Ay no! Tal vez... Tal vez Marta de Garea esté todavía más cómoda que Carla Sosa O la persona de Marta de Garea lo permite Bueno, aparte Marta de Garea coquetea con la cámara al escorpión dorado ¿Le coquetea al escorpión dorado? Incluso a la cámara o al escorpión o a la situación Ella está seduciendo Cada vez que puede tocar, toca Lo cual le da control en la situación Y lo sabe, yo creo Cuando se rebasa esa barrera física Claro, y sobre todo como mujer Pues sabes que te estás acercando Puedes empezar a controlar la situación ¡Vas a llorar ahora también! Bueno muchachos, ahí está Pues muchas gracias Marta No hombre, yo feliz, gracias Gracias por ayudarnos a hacer este análisis morboso Del borbo que yo tenía sobre mis invitados Que la mayor parte son muy sinceros, ¿no? Lo son Algunos los conozco de mucho tiempo antes Y otros los conozco ahí Con los que están O sea, creo que con los que hay una como gran compenetración Ajá Es con A ver con Con José Ramón San Cristóbal y con Videgaray Esos son los que más tiempo tengo de conocer No, creo que ahí hay como gran compenetración Loisito comunica, yo creo que estaba tenso Sí Estaba incómodo Está padre conocer esta parte, este análisis Y este Y tiene redes sociales ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¡Ay, tengo mi café! ¡Ah, claro! Es mi café con grafología Puedes venir a conocerla en persona Y platicar con ella Y hacer ¿Cómo se le llama? ¿Una cita? ¿Una grafología? No, no se cita Nada más llegas, te sientas, te tomas un café Ah, porque no No necesariamente tiene que ser contigo, tienes más personas que hacen grafología Sí, ahí están mis motivos Sí, ahí están mis motivos, son lo máximo a más Es Campeche 228 con Doña Condesa Mi Instagram Mi Instagram es Marifer Vamos a decir el rollo de las reglas ortográficas Y no por eso se van a volver un dolor de huevos en su casa Corrigiendo a todo mundo la ortografía y la forma de hablar ¿A que si yo analizo todo el tiempo? Ajá Pues es que como desde que tengo uso de razón analizo las cosas y las veo, no alcanzo a juzgar Solamente las veo Los procesos como muy rápido, muy natural No, lo tengo normalizado, entonces no alcanzo a hacer una crítica ¿No te ha pasado? Muchas veces lo platicamos Cuando no traigo máscara, que estoy con mis hijos, llega alguien a querer como hablarme como escorpión dorado Y a que yo les diga cosas y demás, ¿no? Y ya no es lo mismo Pues no, porque no estoy trabajando Y es el cliché o el ejemplo de, ah, ¿a poco si conoces a un neurólogo no le dices? A ver, revísame el pene No O cuando conoces a un comediante, el clásico A ver, cuéntate un chiste Eso es horrible A ver, hazme reír ¿Me pasa? ¿Te pasa? Todo el tiempo, todo el tiempo Te conté que hasta en el baño me ha pasado Que fui a un superama, entonces estaba yo en el baño, por abajo me dieron un papelito con su firma Sí, me han pasado cosas horribles Dicieron, Marifer, ahí apunté puto el que lo lea Perfecto, pues ahí lo tienen, síganla por favor Y si tienen alguna duda, pues ya se la pueden mandar directamente Compartan este video porque estuvo bastante interesante ¿Te gustó? Claro, muchas gracias por venir No, gracias a ti por invitarme Gracias a ustedes Esta es tu casa, esta es tu casa, ya lo sabes Yo feliz de verdad Y vean el video donde hablamos mucho más clavado sobre el tema de Marifer Lo hacemos en el video de Reconexión Del canal Reconexión Y ahí hablamos clavado Quedó muy bueno ese video Quedó padre Yo estuve contenta todo ese día Muchachos, gracias por ver este video Compártanlo Y nos vemos en el siguiente Bye Chau 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 Chau